¿Qué se está pensando la mente? No corra pues, hijueputa Los mato a todos del frente Soy como Kira, te pongo tu nombre en el defno Te mueres, ¿quién eres? A mí no me tiran, yo hablo verdad Tú hablas mentiras, ponte pendiente Estoy bien caliente, fuego Si te acercas te dejo quemado A mí no me falta la pena Es lo que es Hay otro día, estoy ocupado contando la plata Yusi, tu novia comprando la Tusi You know what I'm selling, please don't be telling Me llaman el loco, vendiendo el coco Antes tenía nada Me muevo como un lobo Si no lo tenía te robo Ahora sí tengo de todo No seas tonto, yo no te toco No tengo problemas, ¿qué? Y parceros te sacan los mocos Más o menos, te dejan un roto Rápido fue con la moto Noticias, ahí está la foto Shorty said, come here, straight to Colombia I'm taking a flight Moving my way, get out my way No, I don't play I just get busy, don't know about you Don't worry about me, I'm low-key Moving in silence, can't see me Like I'm a shadow, drinking Moscato Pass me to Henny, I know I'm from Queens You be with that bro, shit, don't get in between Know what I mean? We making that noise Talk to me rude, don't talk to me at all This nothing nice, you pay the price I got the quality, they got the dirt I got the musties, you get no dessert Fuckers, you talk about, yes, I'm a vet You stay in debt We not the same, I don't want the fame I might stay a chain Just for the fuck of it, nigga I'm crazy, I'm selling the drugs Right in front of the cops Rio, my niggas right out of the box Scary I'm still sending commissary Just cause it's necessary What to do next? Look how we hang, she loving the slang This how we do it, the money no problem Got a few baddies, they coming from Harlem Niggas be hanged, we just pay no mind We on the grind, grimey Got the whole city behind me Tengo la plata, nunca se acaba Soy colombiano, bien bacano Llano, las balas no tocan Soy Keanu, este es mi año Voy a hacer daño Voy a hacer daño Stay in cuidado Stay in cuidado